Este salto heroico Este salto heroico lo llevó a la fama y hoy Pedro Viloria, un sencillo trabajador de McDonald's, fue reconocido por el alcalde de Miami-Dade, la policía y los bomberos, por haber ayudado a salvarle la vida a una mujer policía. Música Nosotros hemos vuelto a la emergencia, vamos a hablar con el joven héroe que rescató a esta niña, si nos das tu nombre por favor. Gabriel, Gabriel, ¿qué más? Rosario Gabriel, tu acento no es acá, ¿no? No, no, extranjero, venezolano Venezolano, cuéntanos, tú rescataste a la niña Sí, bueno, sí, pues se cayó y fuimos a rescatarla ¿Se cayó o se tiró? Se tiró Se tiró Sí, sí ¿Tú te tiraste nomás? Sí, sí ¿A rescatar? Ajá ¿Y cómo fue? ¿Tú sabías nadar? Sí, sí, por supuesto, en mi país nadaba, pues. ¿Y ella se estaba ahogando? Sí, estaba en un pila, estaba como muy triste, pues. ¿Estaba triste? Sí, sí. ¿Y ese fue el motivo de que se lanzó? Sí, exactamente. Oye, te agradezco mucho el que haya respetado a una ciudadana y compatriota nuestra. No, vale. ¿Ya mucho tiempo llevas acá en Chile? Eh, aproximadamente cuatro meses. Miren esta noticia. Un mesero venezolano se convirtió en héroe en una pollería de chorrías. Literalmente le salvó la vida a una mamá que casi muere asfixiada después de que se atragantó comiendo pollo a la brasa. El técnico del municipal Pérez Celedón, campeón del fútbol nacional, vivió momentos de angustia y nerviosismo, más que en una final. Pero José, un joven venezolano, se convirtió en su ángel y en ejemplo de honestidad. ¿Ese pensamiento, esa fuerza, dónde la encuentra usted para decir, a pesar de la situación económica, no voy a tomar ese dinero, no me pertenece, voy a buscar a quien lo perdió? Mira, básicamente, yo diría que son como tres cosas. La principal para mí sería mi fuerte creencia y mi fe en Dios. La segunda, yo diría que sería la educación que recibí de parte de mis padres, de ambos. Y la tercera, que tengo una hija, por la cual en este momento precisamente estoy luchando. Y quisiera que ella tuviese ese mismo ejemplo de poder enseñarle. Y decenas de venezolanos que viven en la ciudad de Iquitos se han sentido tan a gusto por ser acogidos en el lugar que como gesto de agradecimiento limpiaron el puerto turístico de Bellavista. Vamos a ver cómo realizaron esta labor en equipo. Rastrillos, guantes y bolsas negras en mano. Ciudadanos venezolanos tuvieron una gran jornada de limpieza en el puerto turístico de Bellavista, Nanay, en Iquitos. Los llaneros residentes en la cálida ciudad de Nuestra Selva se sienten agradecidos por la acogida brindada y el trato que les han dado. Es así que tuvieron una gran iniciativa junto con otras instituciones locales. Venir a colaborar, agradecerle al país, a la ciudad por la acogida que nos ha dado, haciendo un aporte al puerto de Bellavista, Nanay, para limpiarlo. Esta actividad será una de las primeras que desarrollarán, ya que buscan incentivar a la población a tomar conciencia y generar un cambio que beneficie a la comunidad. Creemos que podemos seguirlo haciendo y replicando, pero no con la idea no solo de limpiar, sino de dar un mensaje de que no debemos ensuciar. Y estos son algunos de los muchos venezolanos que han tenido que salir del país. Hay otros, hay muchos más. Hay unos grandes triunfadores que están en alguna de las principales empresas, tanto de los Estados Unidos como de Europa, como del Oriente. Eso y más somos los venezolanos. Saludos, en los próximos minutos vamos a analizar el triunfo de López Obrador en México. Si ese triunfo no es alivio para la narcodictadura venezolana. Desde el Estado Bolívar, las denuncias de César Ramírez. Las protestas en las últimas 24 horas en la Revolución Bonita. Carlos Sánchez Bersaín y las bandas de delincuentes que tomaron el poder. Las proposiciones de José Antonio Colina a las autoridades norteamericanas. También el plomo parejo de Iván Ballesteros. Arturo Uslar Pietri predijo el presente del país. Gustavo Dólar, director de Dollar Today y Virginia Escobar, La Wicca, interpretando las próximas horas. Vamos a agradecer a quienes hacen posible este programa. Se llama Tres Intelectuales, Ángela Sago, que su más reciente trabajo se llama En Nombre de los Pobres, Los Multiplicamos y está en Amazon. Está también la nueva novela de Bernardo Jurado, La Fragancia de la Rebelión. Y el nuevo trabajo de Sociología de Carlos Rangel, La Venezuela Imposible. También a nombre de Actitude Dancewear, Domenica Sertino Rialto y Curios Aluminium. Todos ellos patrocinan 24 horas a radio, Voz de la Libertad y La Democracia. Pues les saludamos, señores, al señor Fernando Antivero. Hola, ¿cómo están? Arroba, mi Twitter es arroba Fernando Miami. En la parte técnica, Ángel Guilfredo Montero. Y quien les habla, Napoleón Bravo, Twitter, Napoleón Bravo. La coproducción de este programa está a cargo de Beatriz Galindo y la producción general está, pues, por supuesto, en manos de Arjimiro Rodríguez y Natalia Rodríguez. He venido a México y he tenido la satisfacción de ver en los ojos del pueblo el amor, la solidaridad. La gente sabe quiénes somos nosotros. ¡Cristador, cristador, 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 cristador! Lo he sentido en las calles. ¡Coño de tu madre! ¡Hue puta, Maduro! ¡Maldito! Al llegar de manera inmediata, el pueblo nos entregó su amor. ¡No queremos a Maduro! Parece que aquí quisieran copiar sus acciones. Parece que en México quieren que también tengamos hambruna. Cinco millones de venezolanos en los últimos dos años han tenido que abandonar Venezuela. Sí, señor Maduro, nadie te quiere, pero nadie, nadie, nadie. Estos son algunos de los hechos por los que serán recordadas estas 24 horas. Dos hechos, por cierto, destaca el New York Times en español. Escuche bien. México comienza una nueva era con el primer presidente de izquierda en casi un siglo. Eso por un lado, Andrés Manuel López Obrador asumió el cargo de manera oficial el sábado con un programa de 100 promesas, entre ellas las de combatir la corrupción. Aunque también indicó que no se castigaría a funcionarios de alto nivel que ya no están en el poder por considerar que sería desestabilizador. Y una declaración que responde a las expectativas es la siguiente. Para apoyar la recuperación de Puerto Rico después de la devastación del huracán María hace un año, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias Estadounidense, FEMA, apartó más de mil millones de dólares para reparaciones. Sin embargo, un reportaje del New York Times sobre los contratistas que están a cargo de arreglar puertas, techos y ventanas, halló que más de la mitad del dinero, más de la mitad del dinero, no se ha destinado a la reparación en sí, sino a empresas que han cobrado sobreprecios. Mil personas protestan contra López Obrador en el primer día de su gestión. Hoy nos preguntamos, a pesar de los abucheos e insultos a Maduro durante sus pocas horas en México, la llegada de López Obrador a la presidencia no es una buena noticia para el dictador de Venezuela. ¿López Obrador no llega tarde en medio del resurgir de la derecha en Occidente? ¿Qué hace por Panamá? Es otra pregunta el dictador chino. El desencanto por los gobiernos de izquierda que demuestran las elecciones en Europa y América será una señal que la izquierda en el poder desmotiva más rápidamente el apoyo de los electores. Son cuatro interrogantes las que le hacemos a el analista internacional Orlando Goncalves, quien ya está frente a ustedes. Adelante, Orlando. Dembolión, como siempre, un gusto saludarte igual que toda la audiencia. Bueno, evidentemente la llegada de López Obrador a México le da cierto respiro a Nicolás Maduro. Él, López Obrador, es un hombre de izquierda, así lo ha dicho, nunca lo ha negado, y con su tesis de llevarse bien con todo el mundo, pues recibió a Nicolás Maduro, aunque éste tuvo que hacer como hizo Fidel hace varios años atrás. Llegó por la puerta de atrás, comió y se fue. Pero evidentemente puede ser una pequeña bombona de oxígeno para el régimen de Nicolás Maduro y puede ser, evidentemente habrá un cambio en la dirección de la política internacional mexicana con respecto a Venezuela. México encabezó durante un par de años una lucha para tratar de que Venezuela regresara al marco democrático y eso probablemente ahora será obviado. Llega AMLO tarde, en una ola donde se supone que todo gira hacia la derecha. AMLO llegó en el momento que tenía que llegar. Tan simple como eso, llegó porque pasó 18 años en campaña, recuerdes eso, no es un detalle menor, y a lo largo de estos 18 años recorrió cada rincón del país. Y además, tanto el Partido Acción Nacional como el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, pues cometieron todos los errores del mundo que le permitieron, generaron la base y el caldo de cultivo para que la gente votara sencillamente contra esos partidos y la manera de votar contra el PAN y el PRI era votando por López Obrador. Tan simple como eso. Entonces, no es que llegue tarde, llegó en el momento que la gente se hartó del sistema del PAN y del PRI. Disculpe. Luego, el otro tema que preguntas, ¿qué hace el presidente chino en Panamá? Bueno, el presidente chino, o mejor dicho, el gobierno de Panamá con el gobierno de China ya firmaron 19 acuerdos y hoy viene el presidente chino a firmar 20 acuerdos más. En total, 39. De esos 39, solo uno ha sido aprobado y con reservas en la Asamblea Nacional Panameña. Con lo cual, el trabajo legislativo que queda es enorme. Pero evidentemente, China está expandiéndose en el mundo y aumentando su incidencia en la política, no solo en la política económica, sino la geopolítica y el balance del poder en toda la región. Y es parte de su estrategia de la ruta de la seda. Recuérdese que China es el segundo mayor usuario del canal de Panamá. Así que Panamá se ha vuelto fundamental para ellos. Y bueno, vienen con la disposición de invertir miles de millones de dólares y de generar empleos y generar infraestructura. Habrá que ver si esto se puede o no se puede. Y luego, ¿desencanta la izquierda más rápido que la derecha? Mire, perdón, dificulto que el tema sea izquierda y derecha. Pongo varios ejemplos. No se le puede decir a Michel Temer que es de derecha, que es de izquierda, perdón. Y Michel Temer en Brasil está en 4% de aceptación popular. No se le puede decir a Antonio Costa en Portugal que él es de derecha. Él es del Partido Socialista portugués y es primer ministro y probablemente busque la reelección y probablemente le pueda ir bien porque ha hecho una buena gestión. Bueno, el caso de China, por ejemplo. China se supone que es un país comunista de un solo partido con algunas serias restricciones en cuanto a la libertad de expresión y sin embargo es el capitalismo más salvaje que hayamos visto. Entonces el tema no es derecha o izquierda, el tema es quién aporta más a los ciudadanos, quién hace más por los ciudadanos. Y cuando los gobernantes no trabajan en función de los ciudadanos y en función de eso, solamente en función de sus intereses particulares, pues la población se desencanta y busca cambios radicales. Fue el caso de Brasil. ¿Por qué votaron por Bolsonaro? Votaron por Bolsonaro porque se hartaron del PT y se hartaron de la lucha que tenía el PT y Lula y toda esa corrupción que se presentó allí. Entonces votaron contra el PT. Lo mismo sucedió en Colombia. ¿Por qué votaron por Iván Duque, un hombre que pudiera ser catalogado de derecha? Bueno, porque votaron contra Gustavo Petro, Colombia. Entonces el tema no es izquierda o derecha, el tema es quién hace las cosas en función de la población, de sus ciudadanos y eso es lo que desencanta. Los que sí hacen algo por la gente y los que no lo hacen. Bueno, así el mundo. Nos vemos mañana, audiencia. Gracias a nuestro analista Orlando Goncalves, que por cierto, para seguirlo pueden hacerlo a través de su Twitter, arroba Orlando Goncalves. Bueno, y justamente esos dos temas, la llegada de Maduro a México, dos de los cuatro que tocó, la llegada de Maduro a México y la presencia del dictador turco Erdogan en Venezuela, es el comentario que nos tiene hoy Daniel Lara Farías desde el exilio en Alemania. Daniel, adelante. Saludos, Napoleón, para ti y para toda tu audiencia. Hay dos cosas importantes. La vergüenza que pasó Nicolás Maduro en México, donde fue abuchado y pitado por los propios parlamentarios mexicanos, que lo llamaron dictador en su propia cara. Y la presencia en Venezuela del dictador turco Erdogan. Ambas situaciones llaman la atención por lo siguiente. Es evidente que esos mexicanos, parlamentarios mexicanos, que le gritaron dictador a Nicolás Maduro, fueron capaces de hacer lo que hicieron porque saben lo que significa la presencia de Maduro y porque están convencidos, porque fueron convencidos por venezolanos de que en efecto Nicolás Maduro es un dictador y que el régimen chavista es una dictadura. Visto así las cosas, comparando con la presencia de Erdogan en Venezuela, bastaría preguntarse, ¿saben los liderazgos políticos de la falsa oposición quién es Erdogan y la importancia de su presencia en Venezuela? Parece que no lo saben porque ninguno ha reclamado su presencia, ni siquiera han sacado un comunicado. Vista así las cosas, es necesario entender lo siguiente. Cuando usted ve la presencia de Erdogan en países como acá, como en Alemania, por ejemplo, donde hay una importantísima colonia de turcos, una gran colonia de turcos, de hasta de tercera generación de turcos hay aquí, ya en Alemania. Y cuando ha venido Erdogan para acá, las protestas que ha habido han sido multitudinarias. No solamente contra el régimen de Erdogan, sino contra el gobierno alemán que lo invita y le permite venir. Corren ríos de tinta los medios de comunicación ante el desenfreno de una democracia establecida como la alemana, congraciándose con un personaje nefasto como Erdogan. Todas esas cosas se le cuestionan a los gobiernos que aún aplauden a la presencia de Erdogan. Pero cuando nosotros vemos lo que ocurrió Nicolás Maduro en México, tenemos que empezar a preguntarnos lo siguiente. ¿Por qué razón no hemos entendido aún la necesidad que hay de que veamos a todo aquel que combate a un régimen aliado del régimen venezolano, lo veamos como un aliado de los opositores? Es decir, ¿por qué no entendemos que así como existe un foro de Sao Paulo, tiene que existir un foro anti Sao Paulo que una a todas las víctimas de esos regímenes asociados al foro de Sao Paulo en América Latina? ¿Por qué no hay una unión con el anti kirchnerismo argentino, con las víctimas de Daniel Ortega en Nicaragua? Con las víctimas del catarismo en Cuba, con las víctimas del corregismo en Ecuador, con las víctimas de Evo Moral en Bolivia. Y así, ¿por qué no se ha conformado una gran unión donde un político venezolano joveninamente opositor sepa y pueda convencer a los que desde el extranjero luchan contra el régimen de Vladimir Putin o contra el régimen de los ayatollahs iraníes o contra el régimen de Erdogan en Turquía? Y que se entienda que la lucha es una sola. Que un turco que combata a Erdogan entienda que hay un aliado de Erdogan en Venezuela al cual también tienen que combatir. Que un ruso que combata a Putin entienda que tiene que combatirse también al régimen venezolano porque es aliado de Putin en el Caribe. Cuando nosotros tengamos, Napoleón, un gran movimiento internacional donde estén incluidos enemigos, combatientes contra el régimen chavista en Venezuela dentro de una gran liga internacional que agrupe a todos los que combaten esos regímenes del mal es ahí a partir de ese momento que podemos decir que tenemos una oposición genuina porque se estará apuntando hacia el verdadero objetivo. Eso lamentablemente está en construcción. Pero a toda la gente que pregunta que está fuera de Venezuela Bueno, ¿y qué hacemos nosotros? ¿Cómo hacemos? Porque yo quiero hacer algo contra el régimen venezolano. Búsquese un nicaragüense en el país donde usted está. Búsquese un nicaragüense, búsquese un turco, búsquese un ruso, búsquese un cubano, búsquese a un iraní que haya sido víctima de sus regímenes y póngase en sintonía con ellos. Explíquenle lo que pasa en Venezuela. Asista a las manifestaciones de los turcos contra Erdogan, de los rusos contra Putin, de los iraníes contra los ayatolás porque seguramente en el futuro esos lo van a acompañar a usted cuando usted llame a una protesta contra el régimen chavista. Todo por hoy, Napoleón. Saludos para ti y para toda tu audiencia. Gracias. Desde Alemania, Daniel Lara Farías. Bueno, excelente propuesta la de Daniel, sin duda alguna. Para seguir a Daniel Lara Farías, conductor de Y Así Nos Va por RCR, pueden hacerlo a través de su Twitter, arroba de Lara F. Seguimos con la información. Mike Pompeo, secretario de Estados Unidos, declara que espera que los países de América Latina se sumen a la tarea de restaurar la democracia en Venezuela. A propósito de lo que venía diciendo Daniel Lara Farías, los venezolanos huyen de ese déspota, de ese dictador, asegura Mike Pompeo. El dictador chino está de visita en Panamá por negocios. Y el de Turquía, Erdogan en Venezuela, para revisar acuerdos de cooperación. Aunque le escuché cuando venía para acá que acaba de firmar un convenio maduro con el dictador, cediéndole parte del control de las minas de oro en Venezuela. Bueno, acuerdos de cooperación. Bueno, cooperación para ellos. Sí, claro. Uruguay negó el pedido de asilo político del expresidente peruano, Alan García. Después de estudiar el material enviado por Lima, Montevideo concluyó que no hay persecución política en el proceso abierto por presunta corrupción en torno a Odebrecht. El caso del exmandatario deberá abandonar la residencia del embajador uruguayo en Lima, donde se encontraba desde el 17 de noviembre. Los centroamericanos varados en Tijuana que esperan cruzar hacia la frontera y entrar en los Estados Unidos han recurrido a un sistema de numeración improvisado con el fin de estar coordinados por si algún día les conceden una cita con las autoridades migratorias estadounidenses. La desesperación ha aumentado en la zona donde el fin de semana se inundó uno de los albergues y hay temores de que las autoridades fronterizas recurran de nuevo al uso de gas lacrimógeno contra quienes intentan cruzar. El partido español Vox sorprendió el domingo al obtener 12 escaños, su primera victoria electoral en los comicios regionales de Andalucía. Este es un partido no de derecha, de extrema derecha. El gobernante Partido Socialista Obrero Español del presidente Pedro Sánchez podría perder por primera vez en 40 años el control de la región al no sumar respaldos suficientes en su coalición. Y este es otro fracaso más de Pedro Sánchez a quien solamente le interesa el poder. Nada que ver con otros líderes que tuvo el partido PSOE. Nada que ver con otros líderes. Señor Sánchez, empecemos por lo primero. Ha venido usted aquí a un trampantojo de comparecencia de control. Podría haber venido a comparecer, por ejemplo, para dar cuenta de qué le está pasando a su gobierno. Ni una sola explicación. Podría venir aquí, por ejemplo, y lo pedimos en el grupo popular a hablar de lo que está pasando en Cataluña. Usted está ahí sentado en el banco azul gracias a los votos de los partidos independentistas. Pero ¿cómo viene aquí a hablar del Brexit? Cuando usted es el aliado de los que quieren romper España. Y es más, cuando están mandando a emisarios a la cárcel a negociar el presupuesto, que es la ley más importante de esta Cámara. O sea, ¿por qué nos toma, señor Sánchez? Usted manda a su vicepresidenta a decir que eso de que todo radica que hay que atacar al Estado es una frase desafortunada. Usted manda a la señora Avalos a decir que el 1 de octubre la cale borroca que vimos es simplemente una cuestión asumible. Usted manda también a la señora Borrell a decir que el Cataluña es una nación. Usted manda a la señora Batet a decir que le gustaría que los presos, los políticos presos golpistas, no estén en la cárcel. Usted manda a la señora Cunillera a decir que si piden un indulto estará el gobierno de acuerdo en que se lo den. Usted está dejando tirado a los jueces. Pero, ¿usted no se da cuenta que es partícipe y responsable de un golpe de Estado que se está perpetrando ahora mismo en España? ¿Habla de usted que está negociando las cuentas públicas con presos golpistas? ¿No queremos ver a España humillada por tribunales regionales en Bélgica o en Holanda o, por ejemplo, en Alemania, sin que nosotros hagamos nada, sin que su gobierno haga absolutamente nada? Ahora, habla usted del Brexit y ha dicho textualmente, si se acuerda el tema de Gibraltar, bien, y si no, también. ¿Esa es su filosofía política? A toda la presupuestaria, la de Cataluña, viene a hablar aquí también de inmigración. ¿Por qué no hace lo que hacía el Partido Popular? Una inmigración que sea regular y ordenada, para que el efecto llamada, que ya es innegable, no siga siendo aprovechado por las mafias para extorsionar a millones de personas. Pero decían, insisto, que nosotros hacíamos una política irresponsable, que en Bruselas se iban a decir que este presupuesto estaba estupendamente. Y dijeron que no. En Europa preocupan los presupuestos que hay del Estado. Ya sé que usted tiene un dream team en economía. Su vicepresidenta, que le da apuntes, que es la que decía que el dinero público no es de nadie. Su vicepresidente económico, el señor Iglesias, que ha asesorado en los países del ALBA con un resultado que todo el mundo conoce en Venezuela, en Bolivia y en Ecuador. ¿Es usted consciente desde que ha llegado a la Mucloa la prima de riesgo en España se ha duplicado? Corta y pega lo que dice Zapatero. Ya incumpliremos, porque como hasta marzo del 2020 no se va a saber lo que hemos incumplido, ya tenemos mi plan. 12.000 millones de euros para ceras, para papeleras, para carteles muy grandes, para una campaña electoral de dos años, que es lo que usted quiere hacer ahora mismo, a costa de la recuperación económica, de los impuestos, del gasto y de la propia dignidad presupuestaria en este país. No cuadran ni los ingresos, no cuadran tampoco los gastos, sobre todo lo que no cuadra es el plan que tiene usted para España. Ahora habla de Arabia Saudí. Es que es, para mí, igual de deleznable lo que le ha pasado al periodista Kasove que a lo que le pasó a Fernando Aldán cuando lo tiraron por la ventana del SEBIN, lo tiraron por la ventana a un chaval después de torturarle. O es que usted no hace caso a los informes de la OEA que dice que en Venezuela hay 12.000 arrestos arbitrarios, que hay 6.000 asesinatos en lo que va de régimen dictatorial, que hay 300 torturas ya documentadas y que hay 300 presos políticos en la cárcel. Eso le da igual porque es Venezuela, porque está Zapatero de asesor, porque sus socios de investidura y de presupuestos le piden que con Venezuela no se meta. Los derechos humanos están por encima de la biología. Esa es su frase. Pues tenga usted dignidad y defensa por los derechos humanos. Y esta responsabilidad que nosotros mostramos en el caso de Arabia Saudí, aplíquesela usted porque es infame que el gobierno de España esté ajeno al sufrimiento de todo un país hermano como es el de Venezuela. Muchas gracias. Señores, está todo dicho. Más claro no canta un gallo. Es casado del PP, hablándole a el que está como presidente español, después de lo que mucha gente dice fue un golpe de Estado. Un golpe, pero no es un golpe realmente porque fue legal lo que hicieron, pero que se unió para llegar al poder. Se unió con los independentistas, se unió con Podemos, se unió con quien pudo realmente. Ese es Sánchez. Vamos ahora con el tiempo. Para las próximas 24 horas se pronostica en Miami y Orlando un día con tormentas y noche con posibilidad de lluvia. La temperatura máxima en Miami 27 grados centígrados y mínima de 23. En Orlando se pronostica temperatura máxima 22 grados centígrados y mínima de 16. Vamos a agradecer por este espacio a Domenica Ciortino Rialtor. Y ahora uno de esos chistes incomprensibles, pero más bien parece que le faltara algo. Bueno, vamos a ver. Pero repito, para ser chavista, tú debes luchar contra la corrupción, no ser corrupto. Y mejor es que nosotros sigamos con nuestro programa. Pues como le explico, yo soy chavista. Bueno, no. O sea, ya no. Era chavista. Pero de los decentes, de los que no robamos. De los que no robamos. Yo no robé. No, no, en serio. Bueno, hablando de robos, tenemos robos de gasolina por montones que vamos a hablar de eso. Pero antes, el tiempo para Caracas y Maracaibo. Bueno, para las próximas 24 horas en Caracas y Maracaibo se pronostica un día y noche con nubes dispersas. La temperatura máxima será de 36 grados, bastante calor y una mínima de 22. En Maracaibo, la temperatura máxima de 29 y la mínima de 24 grados centígrados. En estas embarcaciones están cargando cientos de gandolas todos los días. Gandolas de combustible de PDVSA. Mira, ve. Mira la que están descargando hoy. ¿Qué fecha es hoy? Hoy es 23. 23 de septiembre. Gandolas de PDVSA en medio del monte, a orillas del río Orinoco. Están cargando combustible, supuestamente, para que estos barquitos operen en el río Orinoco. Ahí están las gandolas, mira. Ahí están. Mira esto. Este era el plan que tenía justo Noguera para solucionar el problema de combustible. Aquí se nota clarito que hay un contrabando de extracción de combustible y los responsables tienen que dar cuenta. Bueno, y desde el Estado Bolívar tenemos contacto con quien fuera diputado del Consejo Legislativo de ese Estado. Tenemos contacto con César Ramírez. Adelante, César. Adelante, César. Saludos, Napoleón. Un gusto conversar contigo desde el Estado Bolívar al sur de Venezuela. La semana que culmina la Guardia Nacional de Deltamacuro capturó en el río Orinoco una embarcación, presuntamente propiedad de la empresa marítima Orrodaz, cuando se dirigía a aguas internacionales con un millón cien mil litros de combustible. Hay que recordar que el año pasado, el 23 de septiembre, hice una denuncia a través de un video cuando esta empresa cargaba 4 millones de litros de diésel de combustible despachado directamente por PDVSA y cuya facturación fue un monto irrisorio. Apenas 4 dólares pagó esta empresa a PDVSA por los 4 millones de litros cuando ese combustible tiene un precio en el mercado internacional de millones de dólares. Contrasta esto con la laraca, con el despliegue publicitario que hace el gobierno cuando capturan a un pequeño traficante con 100, con 200 litros de combustible. Presuntamente, este despacho que es mensual, que mantiene PDVSA a esta empresa, es para garantizar la operación porque esta empresa le presta servicio a los buques que entran y salen de las empresas básicas, pero hay que recordar que es público y notorio que las empresas básicas están quebradas, que están en una producción de casi cero y por lo tanto no hay tráfico de buques y este cupo se mantiene y viene siendo usado mes tras mes. Estamos tras un negocio mil millonario en dólares y hay que acotar que los dueños de esta empresa Marítima Ordaz mantienen la propiedad de 43 embarcaciones en Europa y mantienen la concesión de la operación del muelle de Venecia en Italia. Mientras esto sucede, en las estaciones de servicio de Ciudad Guayana y de toda Venezuela persisten las largas colas de los ciudadanos buscando echar un poquito de gasolina en su vehículo. Y el daño que se le está haciendo al patrimonio público, el daño que se está haciendo con estos hechos de corrupción, esos millones de dólares pudieran servir para comprar alimentos y medicinas a un pueblo que está sufriendo y a un pueblo que está penando en esta crisis. Desde el Estado Bolívar, César Ramírez, dirigente del Movimiento Ciudadanos. Seguimos con la información. Seis delincuentes armados ingresaron a emergencia del Hospital Adolfo Pons de Maracaibo y robaron a pacientes y al personal. Bueno, esto es algo insólito. La gente está allí esperando por atención y los roban no solamente a ellos, sino a los médicos y también los enfermeros que se aventuran a estar allí prestando ese servicio. Pero por otro lado, los enfermeros del Hospital Universitario de los Andes denuncian tener más de siete meses sin cobrar. Menú de los hospitales públicos de la Revolución Bonita aportan menos de 500 kilocalorías diarias, lejos de las 2.400 kilocalorías diarias que necesitan para su recuperación. María Corina Machado está clara. Un Estado criminal es muy diferente a una dictadura. Una dictadura puede rendirse ante una amenaza creíble a su estabilidad. Un Estado criminal solo cederá ante la fuerza aplicada. Seguimos con la información. En la Revolución Bonita, los habitantes de Mérida protestan en la traza andina por falta de gas. Los trabajadores en Caracas frente a la Defensoría del Pueblo exigiendo la libertad del sindicalista Rubén González. En Huarico, los docentes por mejoras salariales. Ana María da Costa denunció la tortura contra Joffran Quintero. Por otro lado, en el Zulia protestan por el bote de aguas negras en el sector Juan Ávila. En Bolívar, por no recibir el pernil prometido, estuvieron protestando. También trabajadores de Fe y Alegría exigen salarios dignos. Hay muchas más protestas. Lo que no tenemos hoy en este momento es más tiempo. Si en este momento, por un azar infortunado del destino, los precios del petróleo bajaran de una manera importante en el mercado mundial, Venezuela sería un caso para la Cruz Roja Internacional. Aquí vendrían a repartir sopas en las esquinas. Venezuela es un país políticamente muy inmaduro. Un país, además, que tiene un grave peligro, que es que no sabe cuáles son sus debilidades, que no conoce bien cuáles son sus francos débiles, que no está haciendo nada para reforzarlos o para prevenir cualquier catástrofe. En eso estamos viviendo felizmente una vida de parásitos. El verdadero problema central de Venezuela, el problema fundamental, el que debería ser tema de enseñanzas de la escuela primaria y de reflexión en todos los sectores, es que este es un país vulnerable, este es un país improductivo. Si algo presenciamos, es el fin de las ideologías. El mundo estuvo envenenado de ideologías hasta ayer y hoy en día no hay ideologías en el mundo. Hoy en día no hay propuesta mágica en el mundo. Hoy en día no hay sino trabajo, producción, organización. Y miren que lo viene diciendo desde hace más de una década el doctor Arturo Uslar Pietri, pero no lo escuchamos sencillamente. Vamos a ver si escuchamos a Iván Ballestero, señores, y su plomo parejo. Hola, Napoleón, un gran saludo para todos en Bravo 24. Bueno, iniciamos el programa con esta información que es de primera mano. Bueno, fíjate en lo siguiente. El día sábado primero de noviembre en la cárcel militar de Ramo Verde, al señor o al ciudadano Jofrán Quintero, quien es, él es miembro del grupo nacionalista, grupo que lidera el amigo Vasco da Costa. Bueno, recibió una mega paliza en la cárcel. Este no se sabe por orden de quién, pero lo dejaron muy maltrecho, no le han hecho examen médico forense. Los familiares están muy molestos y están responsabilizando desde ya nada menos y nada más que a Nicolás Maduro, a Néstor Reverol, a Vladimir Padrino y al juez Michael Amezquita Pioneer. Los están responsabilizando porque no había motivo para darle tal paliza porque ni siquiera tienen argumentos para tenerlos detenidos. Y los familiares manifiestan que lo único que hay es una acusación que hace la fiscalía militar y es una acusación chimba, que lo que da es risa, que se cae por su propio peso, pero pruebas de que ellos estaban en algún acto conspirativo, que iban a tumbar el gobierno, que andaban armados, nada de eso. Simplemente son presos de conciencia por pensar distinto, por no estar de acuerdo con las atrocidades que comenta el gobierno. Entonces el gobierno se ha encargado no solo de encarcelarlo, sino de torturarlo con la excusa que le están sacando información. Pero lo que le dieron a este hombre fue una golpiza brutal que lo dejaron muy mal, muy mal. En esa cárcel también, y los voy a nombrar porque los familiares temen por la vida de ellos, se encuentran presos el señor Vasco da Costa, José Luis Santa María, Régulo José García Castro, Alonso Mora y yo, Frank Quintero, a quien le dieron esa paliza por no decir una pela. O sea que esto va contra todos los derechos humanos y nadie dice nada, nadie se hace responsable, pero los familiares están haciendo responsables a todos los que nombré anteriormente. Lo otro es Napoleón, que se está dando un fenómeno de tal magnitud por la descomposición social dentro de la organización militar que hay, por la pérdida de autoridad de los jefes, por la falta de disciplina, por la corrupción imperante que hay dentro de las Fuerzas Armadas. Bueno, los oficiales, ante esta situación que se vive en el país y esta pelazón que tienen, han optado por vender su arma de reglamento. Así como suena, Napoleón, están vendiendo las armas de reglamento y cuando las venden de una vez se pierden del país y se van al exilio, se van a Perú, se van a Colombia, donde sea. Todo es salir del pandemonio que hay dentro de las Fuerzas Armadas, pero la pistola la están vendiendo entre 5 mil y 10 mil dólares como mínimo ante la desesperación para ayudar a familiares y para tener dinero a la hora de irse. Esto está sucediendo aquí y esto es muy grave porque son armas de la nación que han sido asignadas, que es la dotación de cada oficial. Y bueno, ellos optaron por venderla y después me imagino, yo imaginaba que declaraban, si se quedaban en el país, que los robaron, que los asaltaron, un grupo de delincuentes, pero no, venden el armamento, Napoleón, y se van del país. Eso es para que más o menos se haga una idea a todas las personas que escuchan y que ven este programa como lo es Bravo 24, que es muy escuchado, muy visto, para que se hagan una idea de la situación que se está viviendo y cuál es la descomposición que hay. Por eso vemos que ya no nos alarma el caso de mujeres que se van a otros países y hasta se prostituyen, se prostituyen por la situación que están viviendo. Bueno, Napoleón, es todo por hoy. Hasta la próxima y saludos a todos en Bravo 24. Gracias, gracias Iván Ballesteros y su plomo parejo. Siga a Iván Ballesteros y su plomo parejo por su Twitter arroba plomo parejo. Y la verdad que el país es una anarquía total. Entre ellos se están matando los chavistas y los maduristas o los narcotraficantes ya de frente. Por eso es que el fiscal de la narcodictadura está acusando a grandes amigos sucesores y ladrones y que robaban junto con Chávez Frías. Por eso, porque hay una pelea entre ellos. Pero además se está descomponiendo los propios militares dentro de los generalotes. Se están enfrentando a los otros componentes que no tienen la graduación de ellos que ellos se ganaron por adulantes porque jamás lo hicieron por sus ejercicios o por una guerra o por su valentía. Y por otro lado la presión internacional que tienen sobre estos narcotraficantes. pero como ustedes van a escuchar ahora esta gente no cae todavía porque ellos no son políticos. Ellos no son políticos. Ellos son unos delincuentes. Hay políticos buenos, regulares y malos. Hay políticos que son ladrones y otros que son honestos. Pero los delincuentes todos son delincuentes. Con los políticos tú puedes mediar cuando ellos se sienten que están a punto de que no se cuente. Pueden llegar a acuerdos, etcétera. Pero y con los que los compatriotas los que están luchando aunque sean dictadores vamos a estar claros. Pero pero con los narcotraficantes no porque lo pierden todo. Eso es lo que está pasando en Venezuela y en un momento Carlos Sánchez Bersaín nos van a decir cómo llegaron por qué llegaron cómo están ahora porque los venezolanos no son los únicos narcodelincuentes que llegaron al poder y cómo salir de ellos. Pero antes tenemos información, ¿verdad? Sí, tenemos algo que está publicando el nuevo Herald. Es un trabajo de Nora Gámez Torres y dice lo siguiente rápidamente para que ustedes lo consulten. El presidente de México estaría negociando contratación de médicos cubanos según este reporte. El nuevo presidente de México Andrés Manuel López Obrador estaría negociando la contratación de 3.000 médicos cubanos para ofrecer atención de salud en este país. según un reporte conjunto del diario brasileño Estadao y CubaNet. Y si usted cree que López Obrador lo está haciendo porque ama al pueblo mexicano a lo mejor lo ama o no lo ama no lo sé pero no lo está haciendo por eso. En México hay médicos. En Venezuela hay un montón de médicos que se fueron que están en España que están en Colombia y demás. No, estos médicos que como ya ustedes saben la información que 600 y pico de médicos en Brasil que se quedaron quisieron hacer la revalida y de 600 y pico solamente dos pasaron. No son realmente médicos sino enfermeros. Ese es un negocio de la dictadura cubana porque estos enfermeros son esclavos del siglo XXI. Sí, señor. Bueno, y se dice ya hay versiones que dicen que como Jair Bolsonaro ordenó que ya no quería más el convenio este que había en el pasado con los médicos cubanos entonces ahora rápidamente pues Cuba está tratando de ubicar sus esclavos en otro país que le abre las puertas a los cubanos y es México precisamente con López Obrador así que bueno lamentablemente pues los pasos de López Obrador no pintan nada bien permitiendo que esta avanzada de médicos cubanos médicos entre comillas porque ahí se cuela también no solamente personal médico sino también gente de inteligencia ¿para qué? para instalar lo mismo que instalaron en Venezuela para instalar lo mismo que intentaron instalar en Brasil en fin la cosa va por ahí. Yo ayer tuve una equivocación gravísima porque anuncié una charla del expresidente boliviano Tuto Quiroga y no era él y eso que tanto conozco tanto a Tuto Quiroga lo ha entrevistado hemos charlado en Miami como a Carlos Sánchez Bersaín un abogado y politólogo que es quien dio la charla pero como la charla es tan apasionante tan interesante tan buena y resume lo que está pasando no solamente con la narcodictadura que encabeza Nicolás Maduro y Diosdado Cabello aunque estén entre ellos dos peleados ok y a cuchillo por cierto sino también Nicaragua también quisieron hacerlo en Ecuador y en Argentina también Nicaragua y Bolivia vamos a repetirla voy a repetirla es Carlos Sánchez Bersaín escuche hablar de los delitos de la revolución de la delincuencia organizada y de la dictadura en Venezuela no es hablar de Venezuela es hablar de un proceso latinoamericano de un proceso continental de un proceso hemisférico y de un proceso que hoy día tiene alcance mundial porque a partir del dinero a partir de la libertad a partir de la democracia y a partir del sufrimiento de los venezolanos se ha construido en el mundo una organización delictiva muy grande muy peligrosa y de alcance mundial cuando el año 99 el flamante presidente de Venezuela Hugo Chávez se acercó al único dictador que había en las Américas Fidel Castro y formaron juntos un proyecto político que se empezó llamando Bolivariano y que en verdad solamente era la recreación del castrismo de la década de los 60 se pusieron en marcha varios fenómenos en la política se puso en marcha el activismo violento que empezó a derrocar gobiernos sucedió en la Argentina con De la Rúa después en el Ecuador después en Bolivia con Sánchez de Lozada en el 2003 después de nuevo en el Ecuador hace tiempo que no caían gobiernos claro la década del 90 fue una década tranquila porque el castrismo la dictadura cubana no tenía dinero para conspirar ni para llevar adelante procesos subversivos porque se había caído el muro de Berlín se había terminado la Unión Soviética y no había subvención y la Cuba castrista dictatorial se estaba extinguiendo en su proceso del periodo especial pero llegó Chávez y los cubanos castristas hicieron lo que sabían hacer primero políticamente su versión segundo pusieron en manos de Chávez el proyecto de la expansión de la revolución castrista en las Américas y se emplazaron el foquismo por el electoralismo y con el dinero de Chávez de los venezolanos y el discurso populista se apropiaron de las herramientas de la democracia y empezaron a ganar elecciones entre comillas para tomar el poder y a partir del poder destrozar las democracias con los instrumentos de la democracia el primer ejemplo fue Venezuela Chávez juró sobre la moribunda constitución hizo su constituyente y ese fue el principio del fin porque empezaron a hacer legal lo inconstitucional empezaron a hacer constitucional lo ilegal hasta legalizar el crimen e institucionalizar a través de lo que yo llamo leyes infames como normales y regulares acciones verdaderamente criminales pero eso no se detuvo en Venezuela se expandió por toda América y casi que tocó a Estados Unidos recuerden ustedes a Chávez promoviendo y otorgando dinero combustible petróleo y recursos en el Bronx de Nueva York en estados de los Estados Unidos o expandiéndose como ha logrado expandirse con un partido en España Chávez manejó el dinero venezolano a discreción para crear dos cosas darle vigor al proyecto criminal político castrista que había fracasado de manera armada con las guerrillas de los 60 y los 70 después de ensangrentar no solamente el continente sino también parte del África y crear un mecanismo de control del poder al servicio del crimen organizado ese es el resultado que tenemos hoy día del cual se ha librado por mecanismos democráticos la Argentina del cual ha salido el Brasil al suplantar el gobierno del foro de Sao Pablo de Lula y de Rousseff que está demostrándose su corrupción el que resistió siempre el Perú aunque sus dirigentes políticos con la otra mano participaban de la corrupción estándar a través por ejemplo del proyecto de Brecho de lo que se llama Lavallato en el que cayeron los países del denominado Petro Caribe y aún se sostienen con el soborno del petróleo que les compra su voto a nivel internacional para sostener la mafia del socialismo del siglo XXI del castrochavismo en los organismos internacionales y que acaba de ser derrotada hace unos días con la primera votación histórica en la organización de estados americanos en cuyo consejo permanente la democracia ha derrotado al crimen organizado con el primer voto mayoritario que ha habido en contra de la dictadura de Maduro en Venezuela es que el tema es que a partir de esta situación hay dos Américas una América democrática y una América dictatorial como yo la he descrito en un libro que ya tiene casi dos años pero que mirando la realidad objetiva de los hechos esto va más allá hay una América democrática hay una América dictatorial que se ha convertido en América criminal porque la dictadura es un concepto político pero cuando el Estado es tomado por el crimen organizado entonces eso deja de ser un concepto político para pasar a ser un concepto de amenaza a lo que es la seguridad y la paz internacionales y convertirse en crimen organizado transnacional que no está en el ámbito de la política sino en el ámbito de aplicación de la convención de Palermo que tanto se ha comentado ustedes conocen que la democracia como política tiene como elementos esenciales el respeto a los derechos humanos la libertad el Estado de Derecho la división independencia de poderes las elecciones libres y justas y la libre organización política hay que aceptar también que en democracia hay corrupción hay corrupción donde hay ser humano pero la democracia permite prevenir acusar sancionar y recuperar lo que se ha producido en materia de corrupción y si no miren lo que está pasando en el Perú con presidentes expresidentes presos legítimamente perseguidos por casos de corrupción lo que está pasando en el Brasil con Lula y compárenlo con lo que está pasando en Venezuela donde pese a 35 o 50 millones que recibió el dictador nada vuela o lo que pasa en el Ecuador que es un país de este grupo de las dictaduras del crimen organizado que está tratando de salir pero que todavía con la otra mano encubre y no termina de incorporarse a la democracia en cambio en las dictaduras del crimen organizado la corrupción es un elemento esencial porque convierten ese elemento esencial en delitos de acción habitual para hacer leyes infames a través de un poder legislativo controlado para controlar un poder judicial que produce encubrimiento de impunidad y que termina formando narcoestados en esa dinámica hoy día tenemos en América a Cuba que es el líder de este grupo es un líder que ha puesto fuera de su territorio el centro el hub del manejo el eje del manejo del crimen organizado que va del narcotráfico a los delitos que puedan imaginar incluidos los delitos contra la libertad y la trata de personas que aquí se han comentado y ese hub que está ubicado en Venezuela está operado por la dictadura más antigua de las Américas es el castrismo el que está detrás de esto y tiene sus satélites en el gobierno del dirigente cocalero que también ha convertido a Bolivia en narcoestado Evo Morales y en otro lugar de lavado de dinero y de encubrimiento de una serie de delitos a través de simulaciones empresariales que es Nicaragua con el dictador Ortega y este es un grupo muy poderoso ese hub que opera en Venezuela tiene control de estados tiene poder político tiene control de la fuerza a través de las policías y fuerzas armadas que subordinan y tiene control del poder judicial pero además tiene influencia internacional el peligro internacional es que tienen gobiernos aliados dictaduras como Corea del norte países interesados en el discurso antiimperialista o en la acción contra la democracia más importante del mundo que son los Estados Unidos como Rusia Irán y otros países votan juntos en los organismos internacionales y tienen bloques que permiten a Cuba llegar a la comisión de los derechos humanos de las Naciones Unidas o que permiten a Bolivia formar parte del consejo de seguridad y presidir el consejo de seguridad atrocidades que ponen mecanismos de los organismos internacionales más importantes en manos del crimen organizado con propósitos de encubrimiento y con propósito de sostenimiento controlan grandes lobbies tienen oficinas de relaciones públicas pagan los mejores abogados aprovechan los mecanismos del sistema de la democracia norteamericana para ejercer asesinato de reputación contra la gente que tiene el valor de denunciar estas dictaduras y ustedes lo pueden ver día a día en la prensa en las páginas web y en los mecanismos que utiliza la dictadura y que puede comprar porque tiene control de medios de prensa directo y tiene control de medios de prensa indirecto es una mafia en control de estados y es una mafia con gran influencia internacional termino con una reflexión de que frente a este peligro tan grande que se puede hacer primero hay que considerar que son un grupo de delincuencia organizada en declive eran mucho más poderosos hace 5 años ahora están en decadencia porque están en evidencia el primer consejo es entonces denunciar ponerlos en evidencia valiente gente como la que me ha precedido en el uso de la palabra castocando la señora Pacheco y la señora Petit no solamente son investigadores son héroes de la democracia a los que hay que respaldar y a los que hay que ayudar para incentivar a que haya más como ellos porque para hacer lo que ellos hacen no solamente hay que ser experto no solamente hay que ser estudioso serio hay que ser valiente porque ellos están arriesgando su profesión su patrimonio su vida y la de sus seres queridos porque están enfrentando la organización criminal de la que la historia no tiene precedente en nuestra región la organización criminal más grande sobre la que no hay precedente en la región ni en el hemisferio otra cosa que hay que hacer es algo que se está haciendo pero que hay que profundizar y es hacer que los países que han empezado a defender la democracia no lo hagan por una consideración al pueblo venezolano o a las migraciones masivas que se producen o a la crisis humanitaria que hay allá porque procesos similares se están viviendo de una u otra manera en Bolivia en Ecuador en Nicaragua y que digamos en Cuba lo hagan por interés propio porque esta organización de crimen organizado es una amenaza para ellos porque el rato que puedan los desestabilizan les meten una guerrilla les ponen un golpe de estado y los inundan con narcotráfico porque además estos países de los que estamos hablando Venezuela es un narcoestado Bolivia es un narcoestado y el resto de los países son las órbitas que los protegen yo termino agradeciendo para dar lugar al debate y diciéndoles que este es el gran desafío para la gente que defiende la democracia separar la política del crimen los políticos pueden tener errores pueden cometer delitos pueden tener y hay corruptos políticos hay políticos corruptos pero eso está muy lejos de lo que es la organización criminal que ha logrado controlar el poder político que no son políticos que no son gobernantes que no pueden ampararse en la soberanía para proteger sus crímenes que no pueden usar el derecho de haberse apropiado de estados para seguir ejerciendo el crimen y para pedir inmunidades y privilegios y esa es la gran tarea hay que separar la política del crimen organizado y señalar con claridad que Cuba Venezuela Bolivia y Nicaragua y el Ecuador en sospecha si es que las cosas no son más claras y Colombia bajo amenaza están bajo la sombra y control del crimen organizado transnacional Carlos Sánchez Versaín abogado y politólogo más claro imposible esto de que no se trata de políticos los que están al frente de Miraflores sino de unos narcotraficantes lo viene diciendo por ejemplo de hace más de dos años Ángela Sago nosotros casi todos los días se lo recordamos al igual que recuerden lo que acaba de decir hace unos minutos Daniel Lara Farías de la importancia de que la dirigencia democrática y lo que creemos en la democracia nos unamos para defendernos para defender a los que luchan contra la dictadura cubana contra la dictadura nicaragüense contra la dictadura turca por muy lejos que estén porque estos narcotraficantes y los marxistas extremistas que aprovechan todo esto porque su empeño es desestabilizar los Estados Unidos que son sus enemigos ellos sí están unidos y tan unidos que votan inclusive en organismos internacionales y es por eso que logran porque son mayoría y votan en conjunto y no están peleados o con intereses diversos sino en ese momento están unidos por un interés común votan y llevan a puestos importantes a gente narcotraficante o que trabajan para ellos o que trabajan con ellos por eso es que yo creo que la dirigencia política y el pueblo venezolano tiene que estar claro que sus enemigos son los que están en Miraflores y que tengan cuidado por esos elementos que trabajan para el G2 y que trabajan para los narcodictadores de Miraflores para quitarle autoridad o prestigio o que ustedes dejen de creer en la gente clave que en las cuales ustedes creen en políticos o en periodistas en los cuales ustedes creen ellos lo hacen no solamente a través de su prensa sino sobre todo a través de los nuevos medios que es internet cuando ustedes vean que un tipo lo que hace es haciéndose pasar de oposición meterse con líderes o periodistas de oposición vean cuánta gente tiene y se darán cuenta que tienen primero muy poca gente porque son inventan que si yo mil diferentes nombres para hacer campañas en contra de la gente que ellos sienten que le desestabilizan e insultan a las personas y ese tipo de cosas eso es importante que ustedes estén claros porque esa gente es sus enemigos los verdaderos enemigos son los que están en Miraflores claro que hay políticos que a lo mejor son cobardes o a lo mejor son corruptos como hay periodistas como hay ingenieros como hay arquitectos como hay porque somos seres todos seres humanos pero también los hay sumamente honestos y sumamente valientes entonces vamos a estar claro que repito los enemigos están en Miraflores están en el G2 están en Cuba están en Nicaragua están en Bolivia usted que piensa bueno si realmente estoy de acuerdo contigo y también hay que detallar lo siguiente hoy día la tendencia es que yo soy chavista yo no soy madurista mucha gente dice eso y realmente el papá de todo esto fue Hugo Rafael Chávez Frías el culpable de la potenciación de estos movimientos de izquierda a lo largo de Latinoamérica ha sido este señor que robándole el dinero a Venezuela utilizando los petrodólares del estado venezolano los encauzó hacia precisamente los fines que esta gente ya había predeterminado muchísimos años antes para obtener estos resultados bueno las pruebas es que murió Chávez y todavía eso sigue murió Fidel y todavía eso sigue así que bueno los enemigos como dices tú están en Miraflores y también en La Habana mire para arriba mire usted para arriba que está interpretando ahí usted puede interpretar las estrellas Virginia Escobar sí vamos Wicca Virginia adelante Hola Napoleón para el martes 4 de diciembre las energías recaen sobre su huilo que es el rayo del sol y una energía muy positiva es la luz la fuerza y la gloria de nuestro astro rey es un buen día para trabajar la motivación y enfocarse en conseguir el éxito el signo mejor aspectado será Aries que consigues éxito en el amor y las relaciones Virgo logras concretar tus proyectos Scorpio se abren nuevos caminos en tu vida Pisces haces buenas relaciones Leo tienes una promoción o ascenso Géminis pones en orden una documentación Libra te hacen una auditoría Acuario debes volver a la realidad Cáncer y Tauro están muy preocupados por la economía Capricornio ves el futuro incierto Sagitario tienes los sentimientos al extremo Vamos ahora con las predicciones para Venezuela de esta semana y abren las cartas diciendo La falta de dirección en el gobierno se hará cada día más evidente mientras que los venezolanos seguirán peleando en su dolor emocional porque simplemente no ven una salida El presidente y su esposa pronto serán acusados de algo turbio y muchas noticias desatará esto Indudablemente el caso de Andrade apenas se comienza a tejer y serán muchos los metros de tela que se logren al final El gobierno que hasta ahora ha sido un edificio fuerte comienza a desarmarse en pedacitos Pronto tendrán que despertar y darse cuenta que los consejos que han tomado no han sido los mejores En Venezuela las energías del limbo la desilusión y el disgusto comienzan a cambiar pero no para un levantamiento de calle sino para producir nuevamente y aunque inicialmente sean débiles hay gente que se empeñará en el renacer de la economía Desde el gobierno seguirán mostrando un comportamiento irracional y exagerado por el simple hecho de no aceptar la realidad inútilmente tratarán de revivir el pasado para conseguir el éxito Los que viven en Venezuela no verán con claridad los cambios son muchas las tinieblas que nos rodean pero si se comenzarán esfuerzos valiosos para un renacimiento que llevará su tiempo de hecho las cartas anuncian personas que asumirán riesgos imprudentes y vaticina que serán bien acogidos por la población mas esta acción no será constante será como una oleada en el tiempo hasta que el momento histórico esté listo palabra de bruja me pueden encontrar en twitter como arroba virginia escobar o en instagram como arroba wicard encarnada mañana regresamos con las energías los signos y los aspectos astrológicos más relevantes de los primeros 15 días de diciembre hasta mañana napoleón hasta mañana estimada audiencia hasta mañana virginia escobar la wicca y entonces gracias a ángel azago y su libro en nombre de los pobres los multiplicamos gracias a carlos rangel y su libro la venezuela imposible gracias a bernardo jurado y su novela la fragancia de la rebelión porque todos ellos nos ayudan a hacer el programa también en nombre de actitud dancewear doménica de suertino realtor y curioso alumino todos ellos patrocinan 24 horas radio voz de la libertad y la democracia y la democracia de suertino realtor y la democracia de suertino realtor y la democracia de suertino realtor